Bienvenidos a la cocina de Mayri, hoy les voy a preparar una deliciosa sopa de lentejas, ya la había preparado en mi olla de presión eléctrica, pero una suscriptora, una seguidora de mi canal me pidió que por favor si lo podía hacer en una olla regular. Y bueno, vamos a poner a calentar la olla y le vamos a poner más o menos unas dos cucharadas de achiote, si no tienen achiote pueden ocupar el aceite que sea de su preferencia, este solo es un aceite con color, le vamos a agregar también una cebolla pequeña morada o una cebolla blanca y dos dientes de ajo finamente picados. Y vamos a hacer el refrito para nuestra sopita, lo tengo a llama baja, le vamos a agregar una media cucharada de comino molido, un cuarto de cucharadita de pimienta negra y lo vamos a sofreír como por unos tres minutos a llama baja, ya que hayan transcurrido como cinco minutos le vamos a agregar una taza de lentejas bien lavadas, lo revolvemos junto con las cebollitas para que sus sabores se integren, ahora le vamos a agregar tres tomates licuados, los revolvemos también y los vamos a dejar sofreír por unos tres minutos a cinco minutos a llama bajita también. Y han transcurrido los tres minutos, ahora le vamos a agregar tres tazas de agua, yo le agregué una taza de lentejas, es un aproximado de tres tazas por cada taza de lentejas. Lo dejamos con la olla tapada, lo vamos a estar chequeando a llama media, lo vamos a dejar cocinar por unos veinticinco a treinta minutos. Y bueno amigos ya han transcurrido treinta minutos, ya las lentejas ya están casi cocinadas, como pueden ver yo le agregue una taza más de agua, porque siempre pues con estas ollas el agua se evapora, cuando lo hacemos en una olla de presión el agua no se evapora, se queda todo eso concentrado. Ahora le vamos a agregar dos zanahorias ralladas, también si quieren las pueden agregar cortadas en cuadritos o en rodajas. También le vamos a agregar una papa, esta papa que le estoy agregando es una mega papa, aquí siempre vienen unas papas bien grandes. Si están en Estados Unidos le agregan una papa grande, y si están en otros países donde las papitas son más pequeñas, le vamos a agregar dos papas. Hasta el momento yo no le he agregado nada de sal y le voy a agregar este caldo hecho de pollo natural, que no tiene saborizantes artificiales, sin colorantes artificiales, sin preservativos artificiales, sin glutomato homosódico añadido. Este es un producto del NOR que ha salido nuevo, el otro día lo utilicé y quedó muy rico en la comida. Le vamos a agregar de esto una cucharada, lo revolvemos y lo vamos a dejar cocinar por unos 10 minutos. Ahorita le voy a probar de sal, porque este condimento contiene sal, no lo quiero poner muy salado. Le voy a agregar una cucharadita de sal, ya lo probé, le falta un poquito, lo revolvemos y dejamos que se cocinen las papas y zanahorias por 10 minutos más. Y bueno, ya han transcurrido como 5 minutos. Le vamos a agregar un medio manojo de cilantro cortado en pedacitos pequeños. Esto le va a dar un riquísimo sabor a la sopita. Le vamos a dejar que haga su último hervor por unos 5 minutitos más. Y ya estará lista para servir. Mientras tanto, voy a hacer tocino para acompañar esta deliciosa sopa. Lo podemos freír. Yo siempre lo hago en estas bandejas para el microondas. Son muy útiles. Aquí tengo 5 tocinos. Le tapo y le meto en el microondas aproximadamente por unos 4 minutos por 5 tocinos. Eso ya depende de la potencia del microondas. Y miren, así es como queda el tocino. Bota toda su grasa. Ahora lo voy a cortar en pedacitos pequeños para ponerlo encima de esta deliciosa sopa. Gracias por ver el video.